Me enamoré, ya la persona ideal, pero la vez se tuvo que ir Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al porójimo que Dios te puso allí Llega tu amor Que me impresiona el día Pero la vez se tuvo que ir Ahí es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas le decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al porójimo que Dios te puso allí Adiós, 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 adiós Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma No tengo que ir Porque tiene que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Gracias por ver el video.